¿Comenzamos la grabación? Todavía te quiero, pobre la mujer, para que yo venero, pobre la mujer, para que yo venero, para que yo venero, pobre la mujer. ¿Comenzamos la grabación? ¿Comenzamos la grabación? Pedazo a pedazo, mamá, para que nos traguemos. 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 Ven de la pensión, ven pa' tu casita, ven de la pensión Ven pa' tu casita, ven pa' tu casita mamá, que da la pensión ¡Vaya lo Julián! ¡Panilinda eh! ¡Panilinda eh! ¡Panilinda eh! ¡Panilinda eh! ¡Gracias!